Estas versiones ya me tienen arte, como ven aquí uno ya está vacío Todo el tiempo se sale con el viento, viene un viento simple, vil, ojalá así, y se sale, ya me tiene arte Encontré una solución, como ven aquí está puesto tape En la tienda Walmart, encontré este tape, no sé si se logra, se llama así, no sé si se puede ver Este tape pega super duro, lo único que hago es cortar un pedazo, puedes usar tijeras Más o menos este grosor, así Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente Como ya tenemos esto En esta parte Lo vamos a pegar así No sé si se logra Tienes que pegarle la parte en la cosita blanca y en el gancho de acá Lo pegas muy bien Y así, listo Así aunque venga el viento más fuerte no va a pasar nada Nada, nada, nada Excelente tip Voy a poner en todos Por ejemplo aquí está bien Como ven está en el gancho normal Pero voy a asegurarlo antes que pase esto Que se ha salido Espero les guste este video, es algo cortito pero buena idea Voy a poner en todo esto Para mayor seguridad Acuérdense que tienen que ponerlo aquí en este lado Y en el lado de este De los dos lados Ahora voy a poner aquí y aquí Uy, yo pienso que así no Nada, nada los derriba Gracias 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 ¡Gracias!